Son dos barcos, el Amal y el Zaitún, los dos barcos salen de aquí de Barcelona y harán diferentes paradas en el Mediterráneo hasta llegar a Gaza. La primera parada es en Ajaxio, en Córcega. Hay gente de aquí de España baja al día, que es una palestina que está fincada aquí en España desde hace tiempo y es diputada, gente de Estados Unidos, de Suecia, mujeres con una cierta visibilidad internacional para buscar ese romper, esa presión mediática que hay, esa invisibilización mediática que hay, sobre todo el tema palestino. Entonces, pues... ¿Pues son todas las mujeres? Sí, el barco este año es única y exclusivamente de mujeres porque se trata precisamente de visibilizar las opresiones que sufren las mujeres, las tres opresiones que decimos que sufren, que son la patriarcal, que sufrimos todas, la opresión del bloqueo, obviamente, israelí, y a mayores la opresión de nuestra propia mirada occidental, que consideramos a las mujeres palestinas, pues relegadas al terreno meramente casero y de cuidados. Y sin embargo, son unas mujeres que llevan muchos años resistiendo y siendo parte fundamental de la lucha por el pueblo y por mantener la vida y recuperarla cada vez que son bombardeadas y atacadas. ¡Bien! ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! Levantamos todas las manos, nos ponemos el antifaz de la libertad, nos ponemos las gafas de la libertad y hacemos el saludo mundial de las clientes libres. Son el diluvio, que vienen del País Valencià, de Alacant, que es del sud, Espencat, que son de Valencia, y Itaca, que tinc entes que son de Perací, de Cataluña, y res. Serás el cel que guiará la libertad, serás aquella que va a toles ser, serás la fresca o el rebel, serás un puny en saravé. A Palestina les que faran que aquesta acció transcendeixi en la lluvia per la justícia i la llibertad. Molta son, dones valentes, visca la flotilla i visca Palestina lliura. Han dicho que sois ciudadanas israelíes y quiero daros a conocer un poco la realidad de la poca gente, un buco muy reducido de personas allí, adentro de lo que es el Estado de Israel, que entienden que este bloqueo y esta ocupación van en contra de sus propios intereses. No son muchos, pero son también gente muy valiente, que se afrontan a su propio gobierno, a la mayoría de su pueblo, que hace cosas imperdonables y se arriesgue mucho para expresar su disidencia. Un concert que es per donar suport i per visibilitzar la flotilla de Dona Gromagasa. No vinc a parlar ni de burques ni de burquinis. Estem farta que ens ens marquin les nostres agendes feministes. Vinc a denunciar aquella opressió que ens travessa en tant que dones, en tant que musulmanes i en tant que dones musulmanes. La islamofòbia no és victimisme ni conspiració. És un fet real que impedeix la solidaritat, legitima la discriminació i justifica l'agressió. Alma rebelde, levántense. Digo, digo, no es conciencia, solo saben disparar. Alma rebelde, levántense. Digo, digo, una masacre no pasa justificar. Alma rebelde, levántense. Digo, digo, no es conciencia, solo saben disparar. Vincen más fuertes, comuníquense, vao. Viaje trina, Venezuela, Colombia. Todos conectados que lleguen hasta Cambodía. Pasando por casa, Cataluña, España. Fuego a Puerto Rico, aprobación Alemania. Buscadet.